¡Hola mis chicas y mis chicos bellos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días por acá, papá! ¡Buenos días! Este gringo está haciendo café y ya me hizo mi cafecito rico. Ya fue a prender mi carro, ya lo calentó. Anda de bueno esposo el día de hoy. Ya está arreglando para el trabajo, se está haciendo su lunch. Muy buen portado el esposo, él no espera por mí. Dice, ya te hice tu cafecito y me lo hizo, miren. Él ya sabe cómo hacerlo, sabe muy bien que a mí no me gusta. Bien fuerte, bien suavecito me gusta y que tenga nada más un grano de café. Y ya me lo preparó, así que muchas gracias a Mr. Gringo. Le voy a poner bien poquita crema porque estamos cortando la grasa, chicos. De la panza. No quería mucha más grasa porque la panza se me está engrasando más de lo que ya está de grasosa. Feliz día a todos ustedes. Hoy es el día martes. Ni te cases ni te embarques y hoy va a ser un día muy emocionante. Nos toca ir al entrenamiento del primer día de hacer ejercicio y estoy bien emocionada. Y lo digo despacito porque no le he dicho a Mr. Gringo que voy a ir y le he dicho a Emily para echar el grito en el cielo porque ella también quiere ir. A Emily la voy a anotar en el tiempo de verano. Ya nos vamos, chicos. Está bien frío, como todas las mañanas. Y está mojado. ¿Voy, papá? Oh, sí, que tú eres muy piqui. Ya me voy, papá. Bye, mi amor. Ya me voy, chicos, porque si me quedo aquí esperando a Emily, ella nunca va a salir. Como siempre. Y ayer llegó tarde porque no sale pronto de la casa a la escuela. Estoy aburrida, no sé qué decirlo. Voy a rellenar este pedazo de video con el sareje. Ay, no puedo poner los zapatos. Dilele, amor, que no toque mi puerta, que no venga a mi casa. Ok, ahora sí, llevámonos. Emily, ya me voy. Se me olvidó el beso a Mr. Gringo y yo no lo voy a ver. Ya cuando venga ya se fue. Un beso, un beso. Ándale, papi. Ya cuando venga ya se fue a trabajar. Cambiando a su hijo. Ándale, papi, ya me voy. Ay, qué linda carita. Ándale, papi, ya me voy. Está frío, está congelado. Ay, no me gustan los inviernos. No me gusta. Ya quiero mi calorcito de regreso, por favor. Ay, qué calientito. Está calientito, chicos. Está super calientito. Mr. Gringo vino bien tempranito en la mañana. Y luego, luego, chanda. Gracias, Mr. Gringo, por calentarme las nalguitas. Por calentarme las nalguitas. Emily le puso mis favoritas. Emily cuando está en tiempo de frío se pone bien, bien blanquita. Más blanca que yo. Uy, qué blanca yo. Bueno, o sea, se pone, en tiempo de verano se pone, pero bien morenita, bien morenita. Color bien tostadito, que me gusta mucho también. Pero ahorita está bien, bien así. ¿Cómo se dice pajiza? Peo. Está bien pajiza, bien sin color. No tiene nada de color. Nada de mami. Bye. ¿Quieres que te vaya a ir? ¿Quieres que te va a dejar a la puerta? Estoy aquí. Yo caminaba 30 minutos de la casa a la escuela todos los días de ida y de regreso. Y ella no quiere caminar cinco pasos. Bueno, todos los chiquillos, miren, todos se bajan aquí. Bye. Ya bájate. ¿Quieres que te lleve adentro de la oficina? Bye. Vámonos a la casita a desayunar. ¿Por qué nos vamos a hacer ejercicio? Ay, Dios mío, yo bien emocionada, como si de verdad. Chicos, yo bien emocionada de que me voy a hacer ejercicio y ustedes ya me conocen cómo soy. Ya saben cómo soy. Voy un día y descanso un mes. Voy dos días, descanso dos meses. Y así me la llevo. Ella está juntando la cola. Oh, no, ya se desapareció. Había mucha fila cuando yo venía para este lado, pero ahorita ya se quitó la fila. Antes se ponía mucho, mucho, mucho más larga pasando este puente todavía hasta allá atrás de las casas. Pero como ya hicieron más alternativas de ruta, ya más gente puede venirse por otros lados. Y ya dejaron este camino en paz un rato. Amigos, ya llegué a la casa y está lloviendo súper fuerte. Ahorita se vino el agüita. Había más recio y hasta el cielo está tronando. Y bien frío, chicos. Bien frío. Como que no dan ganas de salir de la casa. Pero bueno, tenemos que salir el día de hoy. Hacer nuestras diligencias. Ya fui a dejar a Emi de la escuela. Y mi este gringo ya no está. Ya se fue a trabajar. Voy a hacerme una avena. Voy a desayunar una avena con una manzana. Algo súper ligerito porque yo no soy de comer en las mañanas. Yo siempre el desayuno me lo brinco. Hasta las 11 o 12. Se me acabó la batería. Les estaba diciendo que a mí casi en las mañanas no me da hambre, chicos. Yo tardo mucho para comer. O mejor dicho, me brinco siempre el desayuno. Y dicen que es bueno brincarse el desayuno. Le llaman la dieta del desayuno intermitente. No sé cómo dicen. O sea, que te brincas el desayuno. No desayunas hasta el lonche. Y yo siempre lo que hago. Pero no es porque yo quiera hacerlo. Sino porque no me da hambre en la mañana. Miren, chicos. Y les quiero enseñar. Yo no soy de tomar mucho suplemento. Mucha fórmula para esto de hacer ejercicio. Y esto se lo compré a mi hermana hace muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando ella vendía Herbalife. Y saben que ahorita les estoy checando y ya están caducados. Esto se caducó el 9-18. Así que ese ya no sirve. Este el 10-17 o 18. Creo que dice. Aquí no se le ve mucho. Pero no lo voy a usar tampoco. Y este se caducó el 1-20-20. Así que no me lo voy a tomar. No quiero que me vaya a hacer daño. Y esto era un poquito que tenía. Este se caducó el 8-18. Y miren, nada más los tengo guardados ahí. Y ni siquiera me había dado cuenta que ya no sirven. Porque les digo que yo no soy mucho de tomar suplementos. Y los únicos que están buenos es este de aquí. Que también es proteína. Este es del mes de 4-20-20. Ese está bueno. Y creo que también ese es el 4-20-20. Aquí me voy a hacer mi avena. Le voy a poner poquita proteína. Y con agua caliente. Aquí estoy tomando el agua caliente de la máquina. Una taza. Se lo voy a poner aquí. No me gusta tan espesa. Así que le voy a poner suficiente. Creo que le voy a poner más. Ups, yo creo que me pasé. No, está bien. Ahorita se va a hacer la avena espesita. Y la voy a dejar ahí. Mientras yo voy a arreglar la cama. Me voy a arreglar esta cara. Me voy a arreglar toda. Y creo que sí se me pasó de agua. Déjenme ver. Miren, chicos. Les voy a enseñar el tub que llevo puesto. Está bien bonito. Esto me los mandó Carol del Toro. Tiene una boutique y me mandó un modelito de este color blanco. Y otro modelito negro. Está bien bonito. No sé si vieron la parte de atrás. Yo no le quito ni la etiqueta. Miren, ahí está la etiqueta. No se la puedo quitar. Ahorita voy a agarrar las tijeras. Miren, aquí está la etiqueta. Así que voy a llevar ese. Está bien bonito en la parte de atrás. No lo puedo enseñar. Déjenme lo pongo acá. Miren, chicas. Este es el modelito del top. Y mi favorito es la parte de atrás. Tiene como estas cortaditas como mallitas. No sé cómo se ven. Toda la parte de la espalda se ve bien bonito. Me gustó bastante. Y ya enfrente también tiene como unas cortaditas. Pero hay una tela abajo. No se ve nada. Así que está bien. Pues, mis chicas. Ya terminé de desayunar. La avena estuvo rica. Nada más que la sentí un poco dulce. Porque la avena ya trae como azúcar morena. Y aparte, creo que la proteína que le puse también está dulcecita. Y me supo así como muy empalagosa. Pero me la comí con la manzana. Y como que la manzana le quitó. Bueno, la manzana también es dulce. O sea, que todo estaba dulce. Y me la comí así. Ni modo. Tengo que desayunar algo. Y ya ando lista. Ya me peiné. Me puse bastante spray para que no se me paren los pelos. Y pues un chongo aquí en la parte de atrás. Y me hice poquita ceja, chicos. Porque en verdad, a mí, mi ceja al natural no me gusta. Y me gusta rellenarla un poquito. Pero le puse muy, muy poquita sombra. Nada más para que se vea así con forma. Y nada más las pestañas. Y es todo. La cara no me dice nada. Porque como quiera, pues ya saben. Vamos a ir a sudar. Y le estaba diciendo al muchacho que nos atendió ayer. Se llama Brian. Y es el que nos hizo todo el papeleo. Y la firma del contrato. Bueno, no es contrato. Ya les había dicho que no es contrato. El que nos ayudó a hacer los papeles de ahí de firmar. Le digo, ay, ya voy a desempolvar mis leggings. Y toda mi ropa de ejercicio porque ya tengo meses a que no voy. Estábamos riéndonos porque le digo que están bien en tala. ¿Cómo se dice? Que están bien en telarañados. Con muchas telarañas. Y mi bolsa también de hacer ejercicio. Pero no sé si llevarme esta. Mejor me llevo esta chiquita. Como quiera no llevo mucho. Miren. Esta de los hombros. Es que no tengo bolsa para hacer ejercicio, chicos. Tengo esta de aquí. Pero pues no llevo mucho. La mera verdad. Se me hace que mejor me llevo esta chiquita. Y lo único que necesito. Bueno, yo creo que hoy no voy a usar mis audífonos. Pero quiero llevarme algo chiquito. No, creo que de aquí no voy a usar nada. Voy a ver. Y pues también mi bolsa toda entalarañada. Entelarañada. No puedo decir esa palabra así como la quiero decir. Entelarañas. Entelarañada. Ya nos vamos. Y está tronando el cielo bien recio. No está lloviendo, pero sí está. Los truenos. No encuentro mi tarjeta de la membresía. Ya la perdí. Apenas me la dieron ayer. Ustedes ven. Ay, Dios mío. Ahorita de la mañana hablé con la Mari. Me manda un mensaje primero. Me dice, está bien frío. Ya está lloviendo. Le digo, ya sé. Está frío y lloviendo. Dice, ay, como que no quería ir. Es que a mi hermana no le gustan los entrenadores. No le gusta y no le gusta. ¿Y saben por qué? Ella siempre se pasa con la vergüenza. Siempre. Y dice, es que no me gusta el entrenador. Como que se me estaba rajando en la mañana. Le digo, Mari, pero ya tenemos la cita. Dice, ya sé. Pero a mí no me gusta el entrenador. Y que tengo que ir al mandado. Tengo que ir a pasar a la tienda de comida. Para comprar mandado. Y ya le digo, sí, yo también quiero ir a comprar mandado. Le digo, pues después de ir a la sesión de entrenamiento. Le digo, con el entrenador. Pues ya pasamos al mandado. Y ella dice, ok. Pero no quiere ir. Mejor dicho, no quería ir. Pero bueno, la convencí. Porque a ella no le gustan los entrenadores, chicos. Yo nunca he tomado ningún entrenador. Y no puedo decir si sí me gusta o no me gusta. Porque pues nunca lo he. Nunca he agarrado uno. Pero ella, ella yo sé por qué no quiere ir. Por la vergüenza de que esté alguien ahí enseñándole las máquinas. Es lo único que ella tiene. Miren esto. ¿Cómo se viene el agua? No. Si de por sí las ganas para ir no son muchas. Y menos con esta agua. Es para estar en la casita con una cobija. Con la tele. Viendo programa todo el día. Con el chocolate. Con el café bien calientito. Y no andar aquí en la calle, chicos. Pero ni modo. Ni modo. La lluvia también es bienvenida. Y nunca hay que renegarle la lluvia, chicos. No, hombre. La madre. Ahorita me va a decir. Ya no quiero ir. No. No pases. Ahí viene la Mari. Ay, no. Les digo que viene reniegue, reniegue. ¡Mari! Toda la mañana has venido renegando. A mí no me gusta salir así. No me gusta. ¿Eso no cabe aquí? ¿Oh, sí cabe? No, no cabe porque está gorda. La Mari viene. Reniegue, reniegue. Porque está llueve y llueve. Yo te estoy diciendo. Ya, no vamos. Mari. Pero sabes que le estoy platicando a la muchacha. ¿Qué? Que tú eres tu pura pinche vergüenza. No, es de la vergüenza. Por el entrenador. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta agarrar a entrenador. A ti no te gustan los entrenadores. Ay, no me gusta. Ajá, no le gustan a la Mari. Siento que me hacen perder. Ay, yo la conozco. La Mari es por la pura pinche vergüenza de que no quiere ver al entrenador. Fue una vieja todavía, sí. Es su nombre. Es su nombre. Ahorita, pues, que no. Ya me habló. Dice, hey, ¿vas a venir a la cita? Le digo, sí. Te dejo el tono y yo me voy al entrenador. Hey, cuando regrese a ver el entrenador. ¿Dónde está tu hermana? No, pues ya se fue para allá. Está siendo tierra, dice que no quiere perder. ¿Qué? Ay, Mari, está así es loca. Pero yo la conozco. Mira cómo se vino. Yo vengo diciendo toda la Mari no quiere ir por la pinche vergüenza. Mande mensaje. Ajá, desde la mañana. Dice, está lloviendo. Y me manda la carita así como sorprendida. Le digo, sí, ya sé. Y le mando la cara yo de torcida. Y le digo, Mari, ¿y? 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 Y le digo, Mari, ¿y? Y dice, ay, es que tengo que ir al mandado. Y le digo, pues, Mari, vamos a la cita y de ahí nos pasamos al mandado. Y luego le digo, ¿y? ¿Y? Oh, my God. Y luego le dice, ay, es que estoy guardando un video. No me sirve. No, hombre, pero pura, pura quejadera de que no quiere ir. Depende, ¿y cómo está el entrenador? Pero pura quejadera de que no quiere ir. Pero yo sé que no quiere ir por la vergüenza. Mari se pasa con sus vergüenzas. Nunca había agarrado eso. No, yo tampoco. No me gusta. Pero yo vengo emocionada porque quiero saber qué va a decir o qué te va a decir la experiencia. Para empezar, para lo que tenemos, para lo que nos gusta. Te va a preguntar, ¿qué tú quieres hacer con tu cuerpo? ¿Qué te gustaría bajar? Quiero estar como Talía. Esta nalga, la otra. ¿Cuál nalga quieres bajar más? Ay, Dios mío. Y ahí estoy. Ay, mira cómo está. Pura reganadera, sí. Salió del... No, primero salió del clima, después de la... Que tiene que ir al mandado. Y después que el pinche video no se lo guardó. Y el video... Ay, no, es que sí pasas a veces. A veces uno se batalla y a batalla para subir los videos. Que se pierden o se guardan. Sí, te lo mando para otro lado porque cuando se llena... Yo creo que además la... La computadora. Y te lo mando. Y luego para fregarla te echan copyright. Todavía con eso. Tengo música. Casi me... Casi monté la computadora. Vale. ¡Sas! ¡Sas! Yo no quiero. Estamos cachetadas todas. Ay, no. Le digo que le quita el pedazo de copyright. La música. Yo creo que tiene música. Sí, tiene música. Tengo que... Te ocultar. Llegando. Llegando yo. Porque me lo voy a corregir. Ay, Mari. No, pero vamos emocionadas, Mari. Porque es la primera vez que vemos a un entrenador. Ay. Y es la primera vez que vamos a ir a ese lugar. Que está muy bonito. Y que nos prometen un cuerpo de Thalía. Y pues... Cierren la boca, mamá. Cierren la boca. Sí, es cierto. Cierren la boca. Nunca lo van a tener. Sí. Traga, traga los tamales. Tamanes o a la calle. Ay, no. Ok, voy a manejar, chicos, porque está lloviendo bien fuerte. Frío está lloviendo. Pues, ¿qué creen? Que ya llegamos. Ah, ¿por qué siempre se me hace así? ¿No está automático? No. Sí, la mano puse automático. Ya llegamos, chicos. Con todos los ánimos de la Mari. Rogando a que le dijera. Ay, Mari, no te preocupes. No te preocupes, no vamos. Podemos ir mañana. Puedo cancelar. Y el muchacho sí me habló. Le dijo. ¿Vas a venir? Le digo, sí, ahí voy. Allá nos vemos. Déjame, estoy convenciendo a mi hermana. Ya llegamos al matadero. Ay, Mari. Miren, chicos, aquí está el gran lugar. Está grandísimo de punta a punta. Y hay bastante gente. Se ven bastantes carros. Por las clases en la Mari. Sí, es que hay clases. Muchas clases. Diferentes clases y también juegan básquetbol y todo eso por eso. Sí, es ahí. Las máquinas están acá arriba, chicos. Yo tengo flojera todos los días. Y yo no estoy acostumbrada todos los días. Ya salimos de hacer media hora de ejercicio. No, media hora más, ¿verdad? Bueno, nos entretuvo el entrenador que fue a China y que vino y que se regresó. ¿Dónde me sesionaste hasta allá? Hasta allá. Pues él nada más está vendiendo su trabajo. De que dice que él te puede enseñar todas las máquinas. Y que si quieres venir una hora a la semana con él. Que son 90 dólares, 100 dólares, una hora nada más. ¿Cuál es el completo para comer? Está bien caro. Les digo que los entrenadores son bien caros. No, tampoco lo quiero. No, yo tampoco. Yo nada más de lo que sepa hacer. ¿Te imaginas estar pagando 100 dólares cada semana? Una vez a la semana. Sí, te ayuda mucho. Oh, porque sí te enseña todas las máquinas como tienen que hacer. Pero. Está bien caro. 90 dólares, cae 100 dólares. Para que te enseñe a usar las máquinas correctamente. Como debe de ser. Como debe de ser. Dice que lo que estamos haciendo está mal. Oh, no, Dios mío. Estoy animada. Ahora ya nos vamos porque tenemos que ir al andado a comprar comida. Y de ahí cada quien para su casa. Aquí está que abrón una taza y cada quien para su casa. Mari suplicando que no vinieramos hoy. Es que es así como has entrenado. Como que tengo ciencias al gusto. Siento que me quita tiempo. Hacer nuestras compras. Estoy viendo las licuadoras. Las ninjas. ¿Saben lo que me pasó ayer? A Emily le hice el azaí. Y lo hice en mi ninja. Que tengo de ese vasito chiquito. Pero ¿saben qué? De tanto que lo licué. Se me apestó el smood. Ajá. Se me quemó. Y hasta ahí me dijo. Mami, sabe bien feo. O sea, como que las navajas se calentaron de más. Y se quemó lo que le hice. El azaí se le quemó. O sea, sabía feo. Entonces yo creo que esa licuadora no es para mucho hielo. No es para mucho hielo. Es para batidos. Pero no es para mucho hielo. Entonces estoy viendo eso. Porque dice Mari que las chicas le recomendaron esta a Mari. Y dice Mari que trabaja muy bien. Y yo quiero algo fuerte y potente para los hielos. Porque la fruta va todo congelado. Entonces me voy a llevar esa. Como que ya no tengo licuadora. Necesito una licuadora. Ahí está. Ahí está. Me voy a llevar esa chico. Si ella la trae acá. Mami en el carrito. Ahí está acá. Ya. Vámonos al mandato. Oh, tú te quieres la guafera. A ver si hay. A ver si hay de los más buenos. Oh, yo tengo esta. Miren. ¿Dónde está? ¿Cuál tienes? De estas yo tengo. Y ahí es donde le hice a Emile el azaí. Y se estaba quemando. No tienen mucha fuerza. Yo creo para mucha cosa congelada. Oh, yo tengo esta. Esta de aquí, miren. Esto. Pero yo creo que no se le pone tanto hielo. Porque tiene estas navajitas. Y la ninja aquella que llevamos. Que llevó ayer el carrito. Tiene las navajas hasta arriba. Todo así hasta abajo. Entonces, estos son para los puros licuados. Y no para tanto hielo. Mis chicos. Llegué a la casa. Y acabo de bajar el mandado del carro. Nada más que lo voy a dejar aquí un rato. Y me voy a meter a bañar. Me voy a lavar nada más el cuerpo. Porque el creñero todavía lo traigo limpio. Anoche me bañé. Y todavía lo traigo así como medio mojadito de las puntas. Así que nada más el cuerpecito por el día de hoy. Para quitarme el sudor. Y ahí me eché mi baño de pato. Yo salí de bañar, chicos. Nada más me lavé el cuerpecito. Qué hermoso. Que Dios me dio. Qué fresquecita. Ahora sí ya no estoy sudada. Ay, me desespera estar, sentirme así como bien pegajosa, sudada. Ay, no. Voy a sacar todo el mandado que compré. Que fue muy poquito. Nada más para la cena de hoy. Y hay unas cositas que me hacían falta. Traje verdura para hacer unos tacos bien ricos. Traje brócoli. Traje plátano. Que los plátanos también nos gustan mucho. No tienen que faltar. Para la avena, para el licuado. Costalito de aguacates. Porque quiero hacerme un guacamole para mis tacos. Yo sí lo quiero con aguacate. A mi querido no le gusta el aguacate. Me cae tan gordo esto. Miren lo que me acaba de pasar. Se me cayeron todas las blueberries. Todas ahí están por todos lados. Y creo que se metieron también por abajo. A ver si las puedo sacar con la escoba. Miren, todas se quedaron aquí. La mayoría están aquí. Ni modo. Me voy a tener que quitar el coraje recogiendo todo esto. Para que se me quite el coraje. Qué bueno que ya se quitó el agua. Ahorita se vino un aguacero. Bien recio. Y ya estaba pensando. Y ahorita me va a agarrar el agua cuando vaya a recoger a Emily. Pero ya se quitó, chicos. Ya se quitó. Ya estoy cociendo la carne. Y estoy cociendo tomatillos para hacer una salsa verde. Y ya más en un rato hago el guacamole. Ya que esté lista para comer. Porque luego se hace en negro. Pero la salsa no le pasa nada. La salsa la puedo hacer ya desde ahorita. Miren, chicos. Aquí tengo la carne cociendo. Y la quiero cocer a fuego lento para que se haga bien suavecita. Por eso la tengo así bien tapadita. Y aquí tengo ya mis tomatillos con los jalapeños. Le puse tres. Va a estar picosa. Cinco jalapeños le puse. Porque siempre que hago salsa nunca me sale picosa. Y tengo ganas de una salsa pero bien picosita. Y ya son las dos de la tarde. Tengo todavía 20 minutos para dejar cociendo esta carne. Como quiera, si no la termino ahorita. Ya llegando de la escuela. Pues ya la termino de cocinar toda. Ya me voy, mis chicas. Voy a dejar todas las cosas aquí. Medias preparadas. La carne yo creo que ya casi está. Y voy a dejar aquí los tomatillos también. Para cuando regrese ya muelo toda la salsa. Y pues ya es hora de irnos. Voy por Emily a la escuela. Y me voy a poner estos zapatos, chicos. Porque está bien mojado todo el concreto. Y esos zapatos supuestamente son contra el agua. Miren, chicos. Estos son los tenis. Bueno, no son tenis. Son como botines. Pero son contra el agua. Porque tienen este material duro. Y no se les mete el agua. Y son muy calientitos. Y para salir ahorita al agua, pues están bien. Aunque ya me voy. Qué bueno que ya no está lloviendo. Está el chipi chipi. Pero no está lloviendo. A ver la puerta. Cómo se achina. Ay, Dios mío. Está frío. Ya sé. Siempre. Siempre digo. Está frío. Está frío. Está frío. Ya sé, chicos. Ya estoy aquí esperando a Emily. Y ahora sí hay muchísimos carros. Siempre me estaciono allá enfrente. Y no me pude estacionar. Porque pues no hay estacionamiento por ningún lado. La madre no ha llegado. Ay, estoy torcida. No sé por qué de repente me dio el torcido. Me duele el cuello. Me duele el cuello, chicos. Poquitos. Ay, mija. ¿Cómo estás? Ahí está Emily sentada esperando. Su asai. No se quiso esperar a llegar a la casa. Tardan bastante para hacerlos aquí. Pero están bien ricos. Es así como se llama el lugar. Manía Juice Bar. Se viene. ¡Ella! Su rico asai. ¿Lista? No se aguantó a que se lo preparara en la casa. Igualito al mío sale. Así está el mío también. Ya está el mío también. Ya yo todavía se lo había quemado. El de ayer estaba bien quemado. La licuadora no sirvió. Vámonos. Ya llegué a la casa. De traer a Emily de la escuela. Voy a ponerme a moler mi salsa de una vez. Ah, estos huevos los voy a poner aquí. En este lado. Se me olvidó. En esta parte. Para no meter este. Ahí ya tengo que limpiar este refri. Porque está todo desorganizado. Esos son todos. Y voy a sacar mi cilantro. Para hacer mi salsa. Lo tengo aquí adentro del refri. Porque miren. Se mantiene bien verde. Y si le pones agua. Hasta. Lleno hasta acá. Te dura por semanas. Semanas y semanas. Semanas y semanas. Aquí está la rica salsa. Saben que se me olvidó ponerle sal. Pero creo que lo que le puse. El paquetito naranjadito. Creo que ya tenía sal. Déjenme lo voy a probar. Salió bien rica. Bueno, no la he probado. Pero ya sé que está rica. Se ve rica. Sí salió bien picocita. Como a mí me gusta. Huele. Huele a picosa. Y aquí mismo en esta licuadora. No la voy a enjuagar. Así la voy a dejar. Ahí le voy a poner el aguacate. Y le voy a poner un jalapeño. Y cilantro. Así todo crudo. Me voy a recoger a Wayne a la parada de autobús. Porque ella está empezando a llevar un poquito más fuerte. Así que voy para allá enfrente chicos. Me voy a estacionar allí a un ladito. Del stop. Acaba de llegar Mr. Gringo. Del trabajo. Apenas está estacionando. Pasó por aquí. Me dice. ¿Qué está haciendo? Le gusta esperar a Wayne. Que llegue del autobús. Todo el día. Yo creo que ya mañana no regresa. Porque dijo que le iba a terminar en dos días ese trabajo. Y creo que el señor también va a querer que le cambie el piso. Y eso lo va a hacer la otra semana creo. Así que tiene su trabajo para esa semana y para la otra semana. Miren chicos. Ahí anda Mr. Gringo descargando todo el área del trabajo. Lleva demasiados herramientas. El vecino le está ayudando a descargar todo. El vecino se fue a trabajar con él estos dos días. Y aquí está mi guacamole. Le puse dos aguacates, cilantro y dos jalapeños. No, chile serrano. Dos chiles serranos. Y le voy a poner poquito ajo. Y le puse una mitad de limón. De jugo de limón. Y aquí le estoy poniendo el ajo. Y ahora sí lo voy a moler. Bien bajito. Para que no se me muela tanto. Y aquí está mi guacamole. Chicos, ya acabamos de comer. Estuvieron más o menos los tacos. ¿Saben que la carne no me gustó? Hubiera comprado la carne que es de fajita. ¿Verdad papi? ¿Fajita meat? ¿Mejor? No, la... 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 Es que esa carne tiene... Bueno, la quise suavizar lo más que pude. La cociné bastante y no se suavizó mucho. O la... La... Ajá. Hubiera comprado la fajita mejor. Otro tipo de carne. Es que esa es como para caldo de res. Esos pedazos de carne. Voy a dejar a Emily a un juego de básquetbol ahorita a las cinco y media en su escuela. Y se va a quedar ahí hasta las ocho y media. Y yo la voy a dejar y Mr. Gringo la voy a recoger. Porque ya en la noche yo ya no salgo. Mr. Papa la voy a recoger. Ya nos vamos, chicos. Vámonos otra vez. Ya es la última salida. Como les dije, yo voy a llevar a Emily y Mr. Gringo que vaya y la recoja porque ya no quiero. Ay, no puedo. Me apreté mucho ese zapato. Otra salida más. Otra y la última. Esta tabla está bien peligrosa aquí con los clavos de pico hacia arriba. Alguien lo puede pisar y ándale. Miren, chicos, cómo es que salgo. Todavía en cubierta. ¿Saben qué? Estos suéteres están súper calientitos. Estos son los que compró la Mari en la Pink y me dio uno a mí, uno a Emily. Creo que nos dio tres en total. Y están súper calientitos. Están suavecitos y no se siente nada el frío. Es que me gustan más todavía cómo cubrir el frío que el que traía puesto hace rato. Por eso me lo olvidé poner. Y aparte como que está lloviendo para cubrirme la cabezota. La cabezota grande que tengo. Por fin. Ahí viene con su tortilla. Ay, esta pobre Emily no descansa. Él quería ser porrista. Pues ni modo. Ay, mija, con tu tortilla. Bye. Emily en Ranaya. Eh, tu cobija se cayó, hija. No, ahí la vas a dejar, ok. Ahí van las niñas. Las muchachas, mejor dicho. Vámonos, chicos. Ahí se está haciendo el tráfico. Se salió una troca de la carretera y se estampó en la cerca. Y le están ayudando a sacarlo. Me tengo que esperar, chicos. Ay, no, es que se pone el concreto resbaloso. Vamos. Mis chicos, acaba de llegar a la casa. Y me voy a poner a editar un ratito porque no he editado en todo el día. Ya se imaginarán. Mamá, tira la computadora. Ay. Oh, my God. Por fin. Después de todo el día. Ay, Dios mío. Estoy cansada. Me siento dolorida del cuerpo. Ya me está empezando el bochorno del ejercicio. Ya hice hoy. Voy a descansar una semana para dejar descansar el cuerpo. Porque es lo que recomiendan. Ir un día y dejar dos semanas para que el cuerpo repose y el músculo se apriete. Mis chicos, ya son las 8. ¿Qué? 8.39, 8.40. Mr. Gringo ya fue por Emily al juego que fue a la escuela. El juego de básquetbol. Que fue por lista de básquetbol. Y a él le tocó ir por ella porque en eso quedamos que yo iba a dejarla y que él iba a recogerla. Y mi Wayne ya lo voy a mandar a que se vaya a lavar sus dientitos. Le voy a dar sus galletas con leche porque es lo que le gusta todas las noches echarse su leche con sus galletitas. Y es lo que le voy a dar. Y voy a recoger aquí la cocina porque nada más comimos. Y yo me fui a dejar a Emily a la escuela y regresé y ya no recogí nada. Pero es poquito nada más. La salsa que tengo que poner de la refri. Mis chicos, ya fui a acostar a Wayne a su cama. Y yo aquí ando dando la última vuelta por la cocina y supuestamente yo limpiando. Supuestamente recogiendo. ¿Saben qué? Ay, no, Dios mío. Les digo que no sirvo. Cuando no me llueve, me llovizna. Cuando no me llovizna, me llueve, como se diga el dicho. Ahora me duele toda la parte de aquí de mi nuca. El ejercicio. Ya está haciendo efecto el ejercicio. Ya me duele la nuca. Yo no sé por qué siento aquí como si estuviera torcida de este lado si no hice... ¿Qué hice en el gimnasio? Pues nada más... Oh, sí, creo que hice esto de aquí de los brazos. Y tal vez me fregué la nuca. Ay, chicos, les digo que yo no sirvo para eso. Mi primer día y ya vine herida. Ya vine toda chueca, toda dolorida. Y eso que es mi primer día. Ahora se imaginan que... Bueno, pues no sé qué pasaría. Le estoy echando yo la culpa que fue el ejercicio. Pero quién sabe. Tal vez podría ser otra cosa que dormir chueca. O que me acosté chueca. O estar editando también. Quién sabe. Pero el chiste es que yo estoy torcida ahorita. A ver si mañana no amanezco peor. Y no me pueda ni mover. Porque eso se siente bien. Mira, no puedo dar vuelta para allá. Es todo lo que voy. Para este lado sí puedo poquito. Pero para este lado no puedo. Amar así torcida, chicos. O me torcí. O sabe qué pasaría. Pero el chiste es que no estoy bien de la nuca. Pero bueno, mis chicas. Aquí me voy a despedir. Ya estoy apagando luces por aquí por la cocina. Estoy caminando alrededor los últimos pasos de la noche. Mañana será otro día si Dios quiere. Mañana me dedico bien a recoger. A organizar todo aquí. Porque hoy estoy bien cansadísima. Y ya son casi las 10 de la noche. Y pues aquí me despido. Los quiero mucho con todo mi corazón. Muchísimas gracias por haber visto todo el video. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y muchísimas gracias a toda la gente nueva que se está suscribiendo. Y a mis chicas hermosas. Y a mis chicos bellos de Hueso Colorado. Que han estado aquí desde el 2015. Creo que abrió este canal. Creo que sí. Muchísimas gracias. A las gracias con todo corazón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Les mando muchos besos. Y buenas noches. Y Dios me los bendiga. Bye. But I still had your first. I want you, want you back.